Hola que tal amigos de Mascota Deportes y bienvenidos a nuestro programa de promoción y difusión deportiva Mascota Deportes bueno pues hoy así rápidamente a darle seguimiento a la Liga de Balompié mexicano en donde 15 equipos están buscando solamente 10 lugares en la Liga de Balompié, solamente 10 lugares restan, recuerde que ya hay 10 equipos debidamente inscritos siendo ya franquicias y en este caso pues iniciadoras de esta Liga de Balompié mexicano, así que nada más quedan 10 lugares y 15 equipos precisamente los andan buscando así que esto es Mascota Deportes y te voy a decir quienes son estos 15 equipos que andan con todo tratando rápidamente de buscar papeleo, estadio todo lo que se refiere a la inscripción para lograr precisamente un puesto en la Liga del Balompié mexicano, esto es Mascota Deportes rápidamente iniciamos Solamente restan 10 lugares para conformar la Liga de Balompié mexicano y hay 15 equipos que están buscando estos 10 lugares, de antemano tú ya sabes que has seguido Mascota Deportes y nos nosotros que nos hemos informado de manera oficial en la Liga de Balompié mexicano en sus páginas, sabemos de los 10 equipos que ya están inscritos como en este caso franquicias fundadoras, pero hay 15 equipos que ahorita están buscando con todo el ser parte de la Liga del Balompié mexicano, para todos nuestros amigos que nos están inscribiendo y nos están preguntando qué equipos que pasó con esto, bueno de una vez te digo, estos 15 equipos que están con todo buscando, por ser de los 10 equipos que están con todo el ser parte de la Liga del Balompié mexicano, por ser de los 10 que van a sumarse a los 10 que ya están, es el Córdoba FC, el Lobos Buat, el equipo de Tabasco que se está prácticamente juntando con la escuadra de Zaragoza, Acacces Durango, Ángeles Sub FC de Xochitlpec Morelos, el equipo del Atlético Jalisco, el equipo precisamente del Atlético Capitalino FC de la Ciudad de México, el Colimas que no sabemos si va a ser el Loros de la Universidad, no sabemos qué equipo, pero el Colima también está buscando, el Ecatepec, un equipo más de Jalisco, el equipo de Jesús María, el Curia Roja, el Inter Ciudad Cabo de los Cabos, especialmente Baja California Sur, el equipo de Orizaba, los Albinegros, el Puerto Vallarta, el Real San José de Michoacán, el Puerto Vallarta de Jalisco, el Real San José de Michoacán y el equipo de Jalapa Veracruz, son los 15 equipos que están buscando precisamente un lugar en la Liga del Balompié mexicano, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ahorita las redes están en relax, están tranquilos y lógicamente me imagino que están trabajando en esta Asociación Nacional de la Liga del Balompié mexicano, trabajando de quiénes son los equipos que estarán llegando a la Liga del Balompié mexicano. La información que te tengo son los avances que tengo, sobre todo para nuestros amigos que nos están preguntando, yo les estoy contestando todas sus preguntas y en este caso pues lógicamente vamos paso a paso. Nos ha interesado mucho la Liga del Balompié mexicano porque está sonando muy fuerte y toda la gente quiere saber qué es lo que estará pasando. En los próximos programas te estaré informando acerca de los uniformes de jugadores, precisamente también de los técnicos y las sedes en las que estarán jugando estos equipos. Pero para eso pues también necesitamos saber quiénes son los que ya llegan, hay 10 que ya están definitivamente seguros, pero hay otros que están con todo. Y la verdad dentro de los equipos que puedo comentar que están buscando entrar y que ya prácticamente se puede decir que tienen un pasito más adelante de otros, es el Córdoba IPC, el Logos WAC, el equipo de Tabasco que es la Unión, el Acaxes, el Atlético Jalisco, el Capitalino. Son los equipos que están prácticamente al Real San José, también pudiéramos meterlo ahí, que ya están en la pugna de poder ser. Pero estos equipos que te mencioné son los que posiblemente lleguen más rápido que otros en estos 10 últimos lugares que faltan para conformar la Liga. En la información que te tengo hoy, Mascota Deportes, espero que poco a poco vayamos contestando tus preguntas. Y bueno, pues también agradecerles a todos, en verdad a todos los que el día de ayer, 17 de junio, pues nos felicitaron por nuestro cumpleaños. La verdad me la pasé muy bien y gracias a todos nuestros amigos que nos felicitaron a través de las redes y también al periódico El Diario de Guerrero, ahí con Agustín de Jesús, que nos felicitó de manera emotiva. Muchas gracias y bueno, pues esto es Mascota Deportes, espera más noticias de la Liga de Balompié Mexicano y de lo que se viene también en otras actividades deportivas. Soy Marciano Salinas, saludo para todos, quédate en casa. Nos vemos en la próxima información de Mascota Deportes. Mascota Deportes Mascota Deportes